¡Bandos divididos que ahora se unen! Los excombatientes del FMLN y de la Fuerza Armada expresaron su apoyo al cabo José Dimas Valle Acevedo, quien fue recapturado por orden del Juzgado V de Instrucción, acusado de tres crímenes cometidos en 1981. De acuerdo con la acusación que pesa en su contra, el cabo habría asesinado a dos norteamericanos y un líder sindical del país. Sin embargo, sus compañeros consideran que esta acción es reabrir viejas heridas. Que no se resuelven los problemas capturando a nuestra gente y veo también un poco parcializada la Fiscalía, procesando a los del Mozote. De momento, dos profesionales del derecho se han ofrecido a defender al cabo. Los excombatientes también aprovecharon para expresar su preocupación ante el incumplimiento de lo establecido en la Ley del Veterano, que establece el pago de pensiones vitalicias, indemnizaciones y otros beneficios. El cambio de gobierno consideran es oportunidad para presionar por el cumplimiento de sus derechos. Esa nueva ley hay cosas que nos favorecen y cosas que no nos favorecen. Por eso hay que seguir luchando para buscar que se cumplan nuestros derechos de cada uno de nosotros. Y esos derechos es el Estado que está obligado a cancelarle su pensión. La Ley de Beneficios para Veteranos de la Fuerza Armada y Excombatientes del FMLN fue aprobada en diciembre del año pasado y estipula una pensión de 300 dólares mensuales a los desmovilizados. Salomón Rugamas, Meganoticias, 19.